Hola, pues en este video vamos a hablar sobre la introducción al arte, pero no refiriéndome a qué es el arte o buscar ciertas definiciones de acuerdo a sus estilos o técnicas, sino al hablar un poco de historia, al hablar un poco de antropología y como se han descubierto diferentes representaciones de una realidad de diferentes épocas representadas por el humano. Para esto vamos a comenzar a hablar sobre las pinturas rupestres que pertenecen a la panela de piedra. Nos vamos a enfocar sobre la pintura para tener algo un poquito más preciso de lo que sepa hablar de este video. Bueno, pues las pinturas rupestres son una manifestación pictórica desarrollada por el ser humano prehistórico que representa escenas de su vida cotidiana y estas están representadas sobre superficies rocosas. Rupestre, pues, viene de un vocablo, de una palabra que proviene del latín, que es rupes, que significa roca. Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos. Estas pinturas las hacen con los dedos. También escupían sobre las paredes de la cueva. Soplaban el color por cañas, también desde la palma de sus manos. Mesclaban los colores con algún tipo de aglutinante. Probablemente este era de una grasa animal y también algún tipo de resina natural. Probablemente la obtenían de algún tipo de árbol. Los colores y pigmentos eran de origen vegetal, pues eran fluidos humanos, carbón vegetal, sangre o compuestos minerales. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de unas pinturas que están en alta mira. Otras en las caos. Vean, esas dimensiones son impresionantes de la representación de un animal. Probablemente cazaban. Estas son interesantes, pues, en estas, no solo se representa el animal. También se representa el movimiento. Como si estuvieran haciendo un movimiento agitando la cabeza o algo así, o simplemente, pues, caminando, ¿no? Había, pues, una observación mayor, tal vez, en estas representaciones. Entonces, pues, parece que son leones. No lo sé, realmente no sé qué animal es, pero diría que es un tipo de felino. También hay en otros lugares, como en México, en México. Acá en América hay ciertas pinturas. Están en el norte. También hay en Chile. Y, pues, en Chile vemos cómo las representaciones de los animales son muy diferentes. Animales, aparte de acuáticos, ¿no? Y uno súper interesante es Australia. Estas representaciones, pues, pues, pero voy a decir extrañas. Bastante, bastante interesantes. Bueno, de aquí, de estas, de estas, de estas representaciones en esta época, vamos a irnos al arte antiguo. Pues esta está delimitada cronológica desde el comienzo de la historia, aproximadamente del cuarto milenio antes de Cristo, en Próximo Oriente y Egipto, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Su principal función en la escultura y en la pintura era la imitación de la realidad. Pues consideraban que la naturaleza era un modelo de belleza. Y, pues, vamos a hablar de la pintura de Mesopotamia. En Mesopotamia la pintura era estrictamente decorativa. Tenía un objetivo principal de decorar y embellecer, pues, arquitectura. Tenían que ser obras detalladas, muy minuciosas, y tenía que tener, pues, cierta notabilidad natural. Tenemos aquí una pintura decorativa, que es la Puerta de Ishtar. Fue una de las ocho puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia, a través de la cual se accedía al templo de Marduk. En eso se celebraban fiestas de, digamos, de Año Nuevo. El nombre de Ishtar, pues, está... Este nombre, pues, lo recibe de la diosa a la que estaba consagrada la puerta. Y, pues, fue construida en 575 años antes de Cristo. Después vemos el color y cómo, pues, sí, su principal objetivo es decorar. Ahora vamos a hablar de la pintura en Egipto. Esta fue muy bien vista simbólicamente y de funeraria y religiosa. Y, pues, su técnica de los egipcios fue un precedente de la pintura al fresco o a tempera. Una técnica bastante buena para estar primeros mal en muros. Y, bueno, pues, aquí tenemos una pintura egipcia que es la representación de la ceremonia de la psicostasia o juicio del Osiris, contenida en el papel de un Efraín. Y, pues, vemos aquí una transición del juicio de un muerto en donde el corazón se pesa con una pluma y, pues, de esta forma se pesa o se mide si la persona es justa o no para ver si puede pasar a los siguientes procesos. Bueno, la pintura agrega, pues, igual era algo muy decorativo. Era muy abundante la producción de cerámica, pues, esta estaba decorada con pintura. Por lo regular, esta representaba animales fantásticos, motivos vegetales, escenas mitológicas y algunas escenas de la vida cotidiana. Aquí tenemos un ejemplo de exequias, aquiles y penticilia, de 440-430 a.C. y, pues, bueno, está relatando la historia de Aquiles contra penticilia. Aquí está dando de forma más detallada y de cómo también en esta cultura la pintura sirve para decorar algunos utensilios. Tenemos otro ejemplo de la pintura, aunque esta escultura parece un poco, tiene acabados más. Vamos a hablar de romanos, helenísticos, probablemente. La pintura, pues, está más detallada, pero, bueno, en los griegos tampoco sus pinturas, las, sus esculturas estaban pintadas. Creemos de que no, pero, pues, las conocemos despintadas, ¿no?, del color de la piedra. Pero no es, es, hay ciertos estudios que revelan que estaban pintadas. Pero en la pintura romana, pues, esta se tuvo originalidad, pues, pintaba con diferentes elementos, no solo de pintura, o fabricaba diferentes mosaicos con colores específicos para poder dar una figura determinada. En la pintura hindú, la pintura de la India, eh, algunas pinturas de la India fueron sobre roca y que algunos de ellos se remontan igual a algunos años antes de Cristo. En la pintura hindú, eh, tenemos aquí un ejemplo, pues, posee un continuo estético que se extiende desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días. Sus comienzos, su naturaleza era esencialmente religiosa, pero, pues, luego la pintura de la India evolucionó a través de años para convertirse en una fusión entre, eh, culturas y tradiciones que, que buscaban ser, ser representadas. Este es un fresco de ajantla del siglo, eh, sexto. Otra cultura en donde la pintura tiene presencia, eh, es la China. Tenemos una pintura china de la dinastía Ming, otra de la dinastía Tang, una más de, de Song, y, pues, aquí ya es un paisaje de como, eh, como vivía la gente, ¿no? Como con actividades cotidianas aparte de un paisaje y podernos mostrar su, su estructura. Vamos ahora a hablar un poquito del arte en América. El arte prehispánico, que este se define como expresiones materiales desarrolladas por las culturas anteriores a la llegada de los españoles a América. Esta arte está caracterizada por tener una función principalmente mítica, de ratificación a la sociedad que origina. Hacia el año dos mil quinientos, hasta el mil quinientos veintiuno, se desarrolló una serie de culturas entre las que destacamos a los Olmecas, a los teotihuacanos, a los mayas, a los apotecas, a los toltecas, a los mixtecos, mexicas o aztecas, que desarrollaron diferentes, eh, habilidades artísticas, no solo la pintura, eh, diferentes ciencias también, bueno, no solo la pintura, también la escultura, eh, diferentes tipos de grabados, eh, los usaron para diferentes, eh, técnicas, diferentes también mensajes. Como ejemplo tenemos la cultura maya, en donde sus expresiones pictóricas se encuentran entre muy buenos ejemplos en el género de esta época prehispánica, por la evidencia que dispone, eh, en diferentes soportes. Pues lo encontramos en la pintura moral, lo encontramos en códices, lo encontramos en vasijas pintadas también en cerámica. No solo en los mayas, no solo en los mayas, sino también en las otras culturas, eh, son diferentes técnicas, pero, pues, de los mayas vamos a hablar, eh, sobre el Bonampak, y sobre el azul índigo que es creado por los mayas. Eh, este lo utilizaban como pintura, que eran minerales orgánicos, los mayas pintaban capas, eh, para que la pintura pudiese perdurar en estos muros. Eh, las pinturas mayas eran muy ricas en matices y en tonos, y aplicaban objetos con naturalidad, copiando cosas reales de la piel y de los atuendos. Aquí tenemos el ejemplo, pues, de, de Bonampa. Aquí tenemos la pintura teotihuacana, en la que también, pues, destaca la pintura mural. Se caracteriza, pues, esta se caracteriza por una mayor expedición y dinamismo, en contraposición a la rigidez de la escultura teotihuacana. Eh, presenta también una perspectiva de modo de la escultura egipcia, y las formas eran geométricos, colores irreales, sin aplicación de degradación. Pues, sus colores son cortados, en sus muros son colores cortados. Y, pues, sí, destacaban más por la pintura, pintura en general, que por la escultura. Eh, la pintura mural se convirtió en la manifestación emblemática en los teotihuacanos, pues, también usaban como propaganda para hacer que, eh, que las demás comunidades cercanas, los demás pueblos que se estaban desarrollando, se acercaran y se integraran a, a ellos. Eh, representaban principalmente una filosofía religiosa, aunque también pintarajeaban algunas figuras de animales, eh, vegetales, eh, y seres humanos o, o, o algo amorfos. Por ejemplo, tenemos un mural de la grandiosa en, de la cultura, eh, teotihuacana, donde tiene diferentes representaciones, eh, de la vida, diferentes, eh, simbologías, y también algo que llama la atención es la representación de cómo los dioses están en una postura, eh, pues, de costado, ¿no? Es una representación que también veíamos en los egipcios. La pintura azteca la encontramos, pues, en sus códices, eh, que son documentos escritos, en, en una era colonial azteca. Algunos de estos son el Códice Borbónico, el Códice Mendocino, eh, Boturini, y en una matrícula de tributos, entre, entre otros. Bueno, pues, de estos códices, eh, la identificación de materiales orgánicos, como son colorantes y aglutinantes, es difícil de, de identificar algunos materiales, eh, inorgánicos, como los pigmentos. Incluso todavía están haciendo diferentes estudios en donde se trate de detectar o especificar, de una manera, eh, más precisa, cuál es el elemento natural e inorgánico que se utilizó para desarrollar este tipo de pigmentos. Y, bueno, aquí tenemos, eh, eh, ejemplos de estos códices y de las ilustraciones, en donde, pues, tenemos algunos, eh, símbolos y numeración que, que usaban los, los aztecas. Eh, les deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente video.